Lo que vamos a hacer la semana que viene es una presentación de esa propuesta, la vamos a hacer en la ciudad de Santa Fe con una convocatoria a todos los intendentes y presidentes de comuna y legisladores también de la provincia. La verdad que hasta ahora veníamos esperando una propuesta del gobierno, porque la lógica es que sea el deudor el que haga la propuesta, pero bueno, a falta de propuesta del gobierno vamos a hacer nosotros una propuesta, es una propuesta que toma un criterio de actualización de la deuda, que tiene un valor histórico de 23.000 millones, que nosotros creemos que debe actualizarse con un criterio lógico, ni el más elevado ni el más bajo, un criterio razonable, y a partir de allí proponemos una forma de pago que va a estar establecida con algunas cuotas durante los años 2018 y 2019, digamos, en dinero efectivo para la provincia y los municipios, y también otra parte, muy importante, en bonos que sean negociables en el mercado y que le permitan a la provincia o a los municipios guardar esos bonos como una especie de fondo anticíclico o eventualmente poder hacerlos efectivos en el mercado. Así que esa es la propuesta que le vamos a hacer. Creo que es público, nosotros hemos planteado diferencias, particularmente en lo que tiene que ver con las políticas económicas y sociales que está llevando adelante el gobierno, porque visualizamos claramente el impacto que tiene eso sobre la realidad social de la provincia, sobre las economías regionales, sobre sectores muy amplios de la economía de nuestra provincia, que depende fundamentalmente del consumo y del mercado interno. Hablamos de pequeña y mediana empresa industrial, del comercio, y bueno, todo esto se ve afectado por un modelo que evidentemente apuesta a la reactivación de la economía por vía de los grandes sectores de más competitividad que tiene el país, como es los agronegocios, como es la minería, como es el sector financiero. Yo creo que el resultado muestra aspectos muy parciales, algunos sectores de la economía que avanzan a una cierta velocidad y al resto de la economía con muchísimas dificultades.